Andamos bien puestos, listos pa' lo que tope Seguimos en la calle, cabrón, nos equivoqué Un chingo de problemas, pero no pierdo el enfoque Y los enemigos nos hacen perder el toque Andamos bien puestos, listos pa' lo que tope Seguimos en la calle, cabrón, nos equivoqué Un chingo de problemas, pero no pierdo el enfoque Y los enemigos nos hacen perder el toque Dándome una caguama, acompañado siempre de una dama La tengo sin pijama, fuma, fuma y fuma rama No estás en nuestra trama, porque esto es alta cama Te la pasas tirando mientras tu nena me aclama Y yo no le bajo, pásame el cuajo Todos bien prendan listos pa'l relajo Me la casajo, de arriba abajo Es lo que la vida y destino me trajo ¿Qué onda carajo? No se sienta fiera Que andan en la calle y ni quien los viera El fin de semana se armo la loquera Pero en la cartera no confío en cualquiera Cercanos hay gente envidiosa Por estos lados está tensa la cosa Uno la perrean y otros se la gozan Vivo la vida al día porque es peligrosa Poco a poquito yo no me quito Vengo de drogas, calles y delitos De chamaquito pa' que me aguito Yo no lo dejo, mi rap es bendito Porque le eché un chingo de ganas Y ahora tengo No me olvido de dónde soy Ni tampoco de dónde vengo Andamos bien puestos Listos pa' lo que tope Seguimos en la calle Cabrón nos equivoqué Un chingo de problemas Pero no pierdo el enfoque Y los enemigos nos hacen perder el toque Andamos bien puestos Listos pa' lo que tope Seguimos en la calle Cabrón nos equivoqué Un chingo de problemas Pero no pierdo el enfoque Y los enemigos nos hacen perder el toque Sigo en la calle Saquen el toque No vayas a ser de malas Me lo tope Sigo en lo mío, en lo mío, en lo mío En mi caballito Aquí a tu hagalope Hágase compé Y no me estorbe No soy torero Pero mijo, gole Salgo a la calle Me saluda el barrio Se arman las jaimitas Mi mero mole Anotando goles Andamos sobres Tiran cagada Y ni hacen menciones Ando tranquilo Escribiendo canciones Me quieren hablar Pero andan de osillones No te emociones No me conoces Con ni un pendejo Quiero tener roces Yo me sorteo Yo los tiro al guión Y a lo lejos Escuchan a más par de voces No pierdo enfoque Si ando fumado La Mari me tiene consigo amarrado Me gustas de verde Y también de morado Yo soy ese vato El de ojos colorado Me gusta andar siempre De bien cagapalo Pero buena suerte Cayeron los dados Mijo ya sonamos Por todos los lados De rato le caigo Un randín por tu barrio Andamos bien puestos Listos pa' lo que tope Seguimos en la calle Cabrón nos equivoqué Un chingo de problemas Pero no pierdo el enfoque Y los enemigos Nos hacen perder el toque Andamos bien puestos Listos pa' lo que tope Seguimos en la calle Cabrón nos equivoqué Un chingo de problemas Pero no pierdo el enfoque Y los enemigos Nos hacen perder el toque Es el rego spa Griser NSR La manada NSR Company Tres sesenta 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 Gracias.